Jódate profe, jódate jefe, jódanse todos, en este radio se escucha el callo de Radioactiva Y animarlo, animarlo, hubo un oyente que mandó como su porra La porra Sí, mandó la porra Mandó su Eduard Mandó su Eduard porras y si quiere lo oímos, peña Bacho, no hay por nada, pero hay que hacer un cursito de rimas, o sea Estamos muy mal en rimas A ver, vamos a ver Vamos, campeón, en carro de balineras, metase un porro y llega de primeras Ah, este sí rimo Muy bien Está bueno Yo nunca he metido un porro, pero por llegar de primeras lo hago De verdad No, y manejando nunca No, tampoco Se le duerme el carro Oh, 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 va por las nubes Le da hambre el carro Le da monchis Que el carro se llame monchis Ay, gracias, gracias Monchis car El monchis car El monchis car Lleguen, lleguen allá el domingo, ya saben, entonces ¿Cómo animarlo a usted? Porque va a ser un piloto de verdad Tipo así colapinto Yo les pido Peña, ¿qué hacemos? Yo tengo ¿Tiene? Tengo, yo tengo Yo tengo A ver ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, aunque ustedes no lo crean Yo sí apoyo y quiero mucho al Champion Lo quiero muchísimo Entonces, ¿cómo negarle mi apoyo en un evento de esos tan importantes? Y que además está representando El proyecto que me da, pues, la plata del mes Entonces Lamentada Eso, aquí están mis porras para Mis Eduard Mis Eduard porras para el Champion Para cuando empiece a competir Que es para que toda la gente le grite Listo A ver Yo majer, va Échame, échame porras Échame porras Champion nació en la tierra Y en el infierno fue adiestrado Humillará a toda lacra Que corra en su cacharro ¿No? Pues le faltan un poquito Trabájale, trabájale A la línea No, parece que me quieres mucho No, no, no Miren, miren No, esta sí A ver, a ver, vamos No te metas con el Champion O la sangre va a brotar Él maneja sin prudencia Cual Buceta en Transversal En Transversal Ya empieza como a encontrarle Y ahora sí le empieza al lado Le metió barrio, le metió barrio Las Transversal Buceta, Buceta Bueno, entonces vamos mejorando A ver esta, a ver esta Su piel es color café en leche El estrabismo en su visión Ahí va en su balinera No es un perro, es Champion Esa me gusta, esa me gusta mucho Su piel es color café en leche El estrabismo en su visión Ahí va en su balinera No es un perro, es Champion Muy bien, me gusta mucho esa Está muy fina Está fina, está fina ¿Qué es estrabismo? Estrabismo es cuando tenés uno Lo que vaya que usted no ve ¿O es miopía? Yo tengo miopía Estigmatismo es una cosa Estrabismo es una chimba Vamos con otra, vamos con otra Listo, otra, otra Una más Esta rata manejará Veloz como un balazo Esperemos que a la meta llegue Conduciendo en par huevazo En par huevazos Me gusta, me gusta Llegar a la meta en par huevazos Me gusta No, no, no Pero es que es balazo Y tiene que huevazo En un huevazo En par huevazo En un huevazo Si de casualidad su vida pierde Una noble dama quedará Soltera y sin marido Y a la orden mi papá El gallo por Radioactiva Bueno y les puse una tarea De enviar notas de voz Al Whatsapp de Radioactiva Al 305-3407-76 Porque ya hicimos el anuncio Del concierto de Garbage con Radioactiva Para el año 2025 Si señor Si señor Ya lo hicimos Queremos entregar la primera boleta Pero pedíamos que mandaran notas de voz Diciéndonos en 30 segundos No más Diciéndonos Y de paso Convenciéndonos Por qué usted debería tener O ganarse la primera boleta Para este concierto ¿Será que oímos? Por favor, Pachito Hágale, caiga A ver Obvio, miso Vamos a oír Vamos allá Claro, mi caribuñuelo Galleros, buen día Deberían darme la boleta Ya que mi mamá Cuando le contó a mi papá Que estaba embarazada Estaba escuchando Only Happy When y Trains Y luego mi papá Se fue por una caja de cigarrillos Y nunca volvió Gracias No, a veces está muy triste Yo no le daría nada No, no, bueno Vamos a ver Hasta ahora es una Una nota de voz La primera Demasiado triste, Pachito Ok, bueno Vamos a oír otro entonces Otra nota de voz Que ha llegado al gallo de Radioactiva Alguien que quiere ir al concierto De Garbage Van a regalar una boletica Chao, muchachos Las mejores Chao Miso Eso que hace 12 años más o menos Fue que estuvo por acá Garbage o no Ah, sí Pero yo tampoco Se la daría a Pacho Porque si le gusta un grupo Solo por el físico De uno de los integrantes Claro, muy sexista Y no está valorando el arte Yo tampoco La daría Ok, Peña Pero me gusta porque Peña está exigente Ah, sí Tampoco se la daría Está exigente Vea, sí Estuvieron Bueno, este show va a ser el 12 de marzo de 2025 Sí Pero Estuvieron en el 2012 El 27 de octubre Uy, ya hace unos buenos años 27 de octubre de 2012 Bueno Oigamos Oigamos El concierto de Garbage Porque yo fui la primera vez Al concierto En donde ellos Estuvieron junto con Evanescence Y otra banda Y eso fue en el festival Que se llamaba Planeta Terra Y qué emoción esa noticia De veces a sus artistas Muy exigente De los tres que hemos oído Ninguno ¿En serio? ¿De verdad? No rotundo No se llaman No ro No se llaman basura No se llaman basura Garbage Escuchamos ya más Porque pues Nunca he tenido la oportunidad De ir a un concierto Soy una persona pues Con baja visión Y pues me gustaría Estar allí presente En primera fila Viendo semejante bandota Es una de mis bandas preferidas De toda la vida Y pues me gustaría Que ustedes me ayudaran Gracias Yo tampoco Porque fue la última En llegar La última nota de voz Entonces tampoco Y él dice que Tiene poca visión Vista reducida Dijo baja visión ¿Baja visión? Sí Tiene los ojos por el ombligo Claro es que interpretar En esa nota de voz Uno no sabe que Un problema O no ve bien O Claro el tema Es que él estaba diciendo Que necesitaba Como para primera fila Y De los cuatro audios A ninguno Yo Yo pronto A los cuatro Me inclino un poco más Por el primero Yo a este último Si quiere le grabo el concierto Y se lo mando por nota de voz Y este productor Se da cuenta Es que rata Es caca No sé Estoy entre el cuarto Que vendría siendo El de vista Reducida Sí O el papá Que se fue por cigarrillos Simple y sencillamente Porque el papá Es una garba Y que la mamá Me gusta Estuvo a punto de decir Que el que tiene vista Reducida Le puede dar una boleta De cualquier concierto Y ni cuenta se daba De que era Estuvo a punto Es que yo lo conozco Ay que llega Ya llega ahí Garba se está sonando Muy raro Porque Porque suena Como a Linkin Park A ver Yo voto por el ¿Quién es el primero Por ahí? ¿El primero? Sí El primero A ver Es que se sancocha En el infierno Galleros Buen día Deberían darme la boleta Ya que mi mamá Cuando le contó A mi papá Que estaba embarazada Estaba escuchando Only happy when it rains Y luego mi papá Se fue por una caja De cigarrillos Y nunca volvió Gracias Oiga es dura esa historia Ahora pensándolo bien Only happy when it rains La mamá confiesa Que la embarró No Que la embarró No A lo mejor Lo estaba contando Súper feliz Mi amor Estamos embarazados Y el man Toda una garbage Dijo yo vengo Y el man se abrió Y el man se abrió Y no respondió Por este Pues no los ha encontrado Además que está buscando Todavía el cigarrillo Y como así Que embarazada Embarazada Embarazó a la Embarazó a la señora O sea este man Embarazada es el neutro ¿No? Este man no se aguantó Embarazada Este man pertenece A la fundación Salto del Tigre A la fundación No me aguanté Bueno vamos entregándole La primera boleta De muchas Que vamos a entregar En Radioactiva Eso Que sea Ganadores Ayer Bravo Se va El negado ¿Qué sirve esa garbage? Tu papá no lo quiere Es mío pero no lo cree Ahora Le voy a decir una cosa Dime Sí señor Yo le paro bolas Usted vio Usted vio Lo que sucedió Y lo que pasó ¿Dónde? En Colombia Con un cargamento ¿De qué? No era de bananos De gomitas Bueno Realmente Sí era de bananos Era de coca Camuflado En cajas de bananos Ah no jodas De verdad Sí 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 Eran cocavanos Ustedes se han dado cuenta Que el nivel de creatividad De los narcos Hoy por hoy Es una cosa Que de verdad Ya O sea ya Supera cualquier cosa De ficción O sea supera El Joker 2 O sea A mí los que me sorprenden Son los que La mandan en diferentes Como composiciones Es decir La mezclan yo que sé Con icopor Con champú Con cremas Y luego van A otro país Las funden O en otras temperaturas Y queda solamente la coca Eso es una cosa de verdad Ya que uno dice Que químicos Que magia Ya no es como antes Ya no es como antes Uno sigue imaginándose Que todavía No esta vez Incautaron 591 kilos de cocaína Que iban en cajas De bananos Si Dicen que Esto se puede llegar A calcular En unos 20 millones De euros Que iba para 20 millones Para Bélgica Entonces claro Dijeron Uy tanto banano Muestre a ver Que es lo que está pasando Tanto banano Está raro Tanto potasio Y fueron a ver Y esto De verdad Pero Pero increíble Es que cada vez Ese tema creativo O sea Si esa creatividad La utilizábamos Para otras cosas Uy ¿Se imagina eso? Sí Potencias Potencias Claro Pero tenemos una llamada Tenemos una llamada A esta hora Vamos a ver De quién se trata Puede ser Un banano Buenos días Radioactiva ¿Quién habla? Pachito chito chiquirriquitico ¿Cómo estás? Te habla el chapito Hombre chapito Qué bueno saludarlo Cuente por qué nos llama A esta hora Que vemos este honor Qué bueno saludarlos Y ser saludado Los llamo Llamar a la llaga En la entrepierna Porque no están dejando Trabajar Pachito No están dejando Pero lo dice Por el cargamento De bananos Que cayó Era suyo Tenía algo que ver Con esto chapito Mío Mío Misógino Me tumbaron La vuelta Pachito ¿Qué van a hacer ahora Los de los gimnasios Sin bananos Para licuar con proteína? Chiste fit Cuando uno Lo que está buscando Es crear empresa Generar empleo Generar economía Generar adictos No, no, hombre Hombre chapito Hay otras formas De emprendimiento De ayudar a A gente en estos temas Yo, Yolanda Yodora Lo que quería Era emprender Con mensajería Pero me ganó Temu Por eso Tocó emprender Con los bananos Ricos en potasio Y alcaloides No Chapito Mire, deje así Menos mal Le incautaron Esas cajas de bananos Y muchas gracias Por llamarnos Adiós Pues por fortuna Nos quedan Cajas de cocoínas Fresas Con chocotuzzi Porciones de calabazuco Manzaguanas Pericocadas Melón y melanes Es una chimba No, no Es que ahora Como peña Cumpleaños Sí Yo he estado pensando Y lo voy a decir aquí Abiertamente En el regalo De cumpleaños De peña De verdad Pero es que Uno ya no sabe Ni modo de decir No, es que peña Lo tiene todo No, porque eso es de tacaños Pero Pero el tema Es que como ahora Uno dice No, peña Digamos Cumpleaños Entonces no Que peña Entonces ahora Esa edad Los de esa edad Son de 20 Sí Entonces uno tenía que pensar En regalos de gente De 20 años Ya como usted cumple tantos años Ah, esos son los nuevos 28 Claro Porque ahora dicen eso ¿No? Mucho Lo he oído por ahí Que ahora que la ciencia Que las investigaciones Entonces no Que ahora Los de 60 Son los nuevos 50 Uno es como que se pierde Uno no sabe qué hacer Esa es la tercera adolescencia Exacto Ok Imagínate que Yo empecé también A averiguar cositas A instruirme de cositas Sí, después de buscar Lo de los dragones No, porque también Empecé a filosofar Empecé a filosofar Porque como cumpleaños peña Entonces ¿Cuántos cumplís peña? ¿47? 6 46 años Entonces Los 46 son los nuevos 36 ¿No? Ah, ok O sea, como que ha bajado 10 años Sí, una década Todo lo que tiene que ver Con envejecer Sí ¿No? Ok Ahora Entonces los de 20 Los 20 son los nuevos 10 Claro, esa gente Sí la pasaría mal ¿No? Me entendés Los 15 O sea, las practicantes Son niñas Por eso O sea, ahora cuando cumplís 15 años En realidad Son los nuevos 5 Eso sí Vaya dato perturbador Claro Entonces Me queda como rebotando en la cabeza O sea, los que cumplen 10 ¿Están naciendo? Ah, claro Claro, claro Son un espermatozoide Están recién llegando O sea, empezamos desde menos 10 Sí Ahora nacen y menos un año ¿Cuánto cumplió? Ay, no menos un año Celebrarle el cumpleaños A un niño de 5 años Es prácticamente a A un Menos 5 A una esperma Claro Claro ¿Al útero? Sí, pues sí ¿Y eso? Al óvulo, al óvulo ahí Sí Hola Happy birthday Una matriz Óvulo No, esto no se está confundiendo mucho Porque ahora que esta edad Es la nueva no sé qué Y no, eso La gente se enloquece Entonces ¿Cuándo llegamos adultos? Porque supuestamente a los 18 Uno ya es adulto Pero en realidad ahora son los nuevos 8 Claro Los nuevos 8 De acuerdo Sí Entonces el adulto vendría siendo a los 28 Agáchese 28 años Sí El culo del clocho Entonces Vea, es que sí No hemos llegado a la adultez De verdad Ahí vamos Claro, ¿vos cuántos años tenés? Es difícil 34 O sea que tenés 24 24 Bien, me parece Ah, yo tengo igual 27 Pero entonces empecé a decir como No, en realidad Nuestro cuerpo da todas las señales Para decir Ya somos adultos El cuerpo De puertas para adentro De puertas para adentro Eso no, eso avanza Sí, sí, sí No, no, no hay que auto Hacerse esta Esta Hapa mental Hapa mental, ¿no? Para decir Ay, no, estoy súper joven No Sí Que exista el Botox No quiere decir que no pase el tiempo Las arrugas están ahí Lo que pasa es que no se ven Entonces Se me ocurrió Que hiciéramos Para darnos cuenta, ¿no? De qué tan adultos somos Sí, sí Un Dime que eres adulto Sin decirme que eres adulto No seas así, che Te lo tengo 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 Dime que eres adulto Sin decirme que eres adulto Acetaminofén Ibuprofeno Amoxilina O meparazol Acitromicina Losartan Naproxeno Vitamina C Y es el desayuno apenas 10 de la mañana Dime que eres adulto Sin decirme que eres adulto Filosofando nuevamente yo ¿Cómo así que la gente que nació en el 2000 Tiene 24 años Si yo tengo 29 y nací en el 86? Claro Dime que eres adulto Sin decirme que eres adulto Uy hermano Qué guayao Y es que tomó anoche No, hace una semana Así que la guía real Delay Delay de guayao Dime que eres adulto Sin decirme que eres adulto Activo Pasivo Fondos propios Patrimonio neto Declaración de renta Dime que eres adulto Sin decirme que eres adulto No, no amigo No amigo Este viernes no puedo No puedo La verdad que estoy súper ocupada Súper El próximo viernes Seguro, seguro nos la pegamos Y así eternamente No importa que viernes digas esto No importa que viernes, sí Dime que eres adulto Sin decirme que eres adulto Hago una serie de ruidos Cuando hago movimientos Cuando me agacho Cuando me paro Cuando me gacho Cuando me estiro Cuando me levanto El gallo Se oye por radioactiva Ey 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 I'm a popper atina Ey Lady Ey No No, no, no No, no No, no es tan gracioso Mira, mi nombre es Diego Melo De la agencia de publicidad y contenidos Joaquín El Bromas Worldwide Oh, Joaquín El Bromas, sí Es publicidad, contenidos y también animamos eventos Somos recreacionistas Se llama Joaquín El Bromas Worldwide Sí Qué bueno Y pues he estado oyendo su contenido Ah, qué bien Gracias No, es que mira bro Ahora se dice contenido El lugar del programa Bueno ¿Y por qué? Yo cómo explico Porque mira que ahora todo Arranca a las 5 de la mañana Y va hasta las 11 de la mañana Casi Eso es como raro No, es contenido Mira, yo hice un podcast con dos amigos Y eso me da todo el aval para hablar de contenidos digitales Entonces hazme caso Perfecto, yo hago caso Vamos Hazme caso No bro, en serio Eso vine a aprender Ok Listo Contenido Bien Ahorita vamos a tener en el contenido a Lady Gaga Lady Gaga Sí Eso bro, muy bien Me gusta que me O sea, mira bro Además yo he hecho parte de departamentos digitales bro Y he mapeado muchas cosas del contenido de usted Sí ¿Saben qué? ¿Qué tal? Brutal bro Ah, volando Brutal Bien Bro, rebrutal bro No, se da cuenta Muchas gracias Es que llegaste en nuestro mejor momento ¿Vio lo de... Entrevistamos a Joaquín Phoenix también? Sí bro, eso vi O sea, ustedes hicieron unas cosas con mucho engagement bro O sea, tremendo Bien Por fin nos felicitó Sí, por fin Bueno No, lo que no me parece tan brutal bro Y que no tiene casi engagement Es justamente que Que pues entrevistaron a Joaquín Phoenix y a Lady Gaga Y pues ya todo el mundo los ha entrevistado bro O sea Todo el mundo no Qué pena pero no Sí, sí Deberían esforzarse un poco más bro Sí, sí Bien, esto sale en el Canal Capital ahí Y que... ¿Pero qué sugiere? ¿Qué podríamos hacer? Porque si no le llama la atención Ese nivel Cosas que los hagan más gelocales O sea, glocales 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 Global y local Global y local Sí Teorías de la comunicación Por ejemplo, entrevistar al practicante del asistente de iluminación bro Ah Practicante, asistente de iluminación Del Bromas 2, muy bien O al que le mete las mortadelas a los sándwiches para los refrigerios de la película bro Eso sí me gustaría entrevistarlo a mí alguna vez Porque claro, porque se la pasa ahí, imagínate Él escucha todo Las críticas, los chifes El que no le gusta la mortadela El que se come toda la mortadela El que repite ¿Se acuerdan que alguna vez entrevistaron al colombiano que le hace el café a... Ay, ¿a quién era? A Juan Valdés No, a un actor de Hollywood muy famoso Como un Hugh Jackman, una cosa así A Petro A Falcao Un man que le hace el café a George Clooney Y es colombiano y es muy teso A George Clooney le hacen café A la máquina ¿Pero él no tiene esa máquina que le hace sola el café? Ya no Encontró un colombiano que se llama Nespresso Nespresso Rodríguez Con una mula Y un saco Nespresso Rodríguez Es como nombre de ciclista, bro Ay, sí Brutal, no, re brutal Eso Lo que entiendo es buscar como este tipo de personas Claro que muchos tienen contrato de confidencialidad No todo el mundo puede contar Cómo es esa cercanía a esos famosos, ¿no? No, producción, bro Pura producción Se consigue un producer que se mueva bastante, bro Y que consiga Esas entrevistas No, es que en serio Pónganle voluntad Si le ponen un poquitico de voluntad A los contenidos que ustedes hacen Es que Ya no hacen contenidos como los que yo hago Algún día Se van a tener que reunir conmigo, bro Para yo enseñarle, bro Lo que es hacer buenos contenidos, bro Perdón O sea, ¿esto es para ofrecernos sus servicios? No, 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 no Ah, ya, ya Salvación Un poquito Sonó así Sonó como que iba a mandar una cotización No, todo el año Todo el año lo tengo copado, bro O sea, no hay forma de hacer algo Increíble ¿Cómo es que es tu nombre? Perdón Diego Melo De la agencia de publicidad y contenidos Joaquín El Bromas Worldwide Y he estado oyendo su contenido Es que yo tengo una pregunta Que me ha inquietado Últimamente Acá en el Gallo Dicen Mi fafá todo el tiempo Sí, mi fafá ¿Qué onda con eso? Porque yo te escucho decir como Mi bro Mi bro Mi bro O mi fafá Mi fafá O sea, mi fafá Suena bien Porque eso te da Como si fueras calle Porque ahora la idea es ser calle Si tú no eres calle No tienes engagement con la gente Ahora la gente que O sea, mira Es lo mismo que pasa con los futbolistas Cuando el futbolista es gomelo No genera engagement La gente no tiene No tiene historias de así Que se arrancan las vestiduras De miseria De miseria Si el futbolista Tuvo que alimentar A los hermanitos Y arrancar papas del piso Eso sí genera engagement Eso Si el futbolista les dio teta A los hermanitos, bro Eso sí genera engagement Entonces Entonces cuando tú dices Mi fafá Y eso te da un poco de calle Eso genera engagement A mí me suena como Emisora tropical Fafá, fafá ¿Estamos volando entonces? Bien, estamos encaminados Por fin Estamos volando al bala Por fin todo nos está saliendo bien Diego Melo No, no, no Al menos esta semana sí Mira Lo que no deberían hacer Sí Ah, ok Hay algo que sí Nunca Sí Esta es la mancha En el calzoncillo Lo que sí El rayón en el box Lo que sí No deberían hacer Nunca es entrevistar A ningún personaje De ninguna película De ninguna producción De ninguna manera De ningún modo viviente Que se llame Pacho ¿De verdad? ¿De verdad es grave? Cero engagement ¿En serio? A un Pacho Pacho Santos ¿No? Eso es como decirle a la mamá Mi papá No No, bro No me diga eso Sí, bro Bro, no En serio, bro Decirle a la mamá Mi papá No, puede ser De verdad Hola mi papá Y él la mamá No, y no Yo escucho Decirle a la mamá marica Decirle escucho Eso Decirle huevón a la mamá No, esto es que no Y hay gente Pacho es puro nombre Pacho es puro nombre Señor que a estas alturas Hace el chiste De decir Ay, Julio Escobar Entrevistó a Lady Noriega Ja, ja, ja Uy, no No, de verdad No Pacho es puro señor Es puro señor De esos que hace el chiste De De Ay, es que ese es más saludable Que un alcalde Uy, no Puro pacho Eso ya no Sí, los pachos Dicen ese chiste Puro pacho dice Uy, uy hermano Usted tiene más entradas Que el campín Huevón Uy, no Eso ya no Pacho es puro señor Que a estas alturas Hace el chiste A la orden Las empanadas Y empanaditas Empanadas Y empanaditas Señor A como las empanadas A dos mil pesos Y las empanaditas A dos mil pesitos Eso es de puro pacho Uy, no Eso existe Eso pasa Muy bien Son estrategias de mercadeo Igual, ¿no? De pobreza Eso es de puro Sí, sí, bueno Y los dejo mis papás Eso lo tenemos acá Nada No Los dejo mis papás Porque hoy es nuestra agencia De creativos Y publicidad Joaquín El broma es worldwide Es jueves de empanadas Y empanaditas Y eso es lo que me metió Una a la jeta Porque no estoy leyendo bien Chao Chao El gallo por radioactiva Resulta que en Alemania Como los visitan Desde tantos países Y la Unión Europea Pues viaja Casi todo el mundo A sus festivales Tuvieron que inventarse Algo por seguridad Aquí más o menos Cuentan la noticia ¿Por qué están utilizando La palabra Panamá En festivales en Alemania? Algunos eventos En este país Están implementando códigos Para que los asistentes Puedan salir De situaciones desagradables O peligrosas De una manera discreta La connotación positiva De la palabra Panamá en Alemania Tiene una larga historia Y se cree que viene De este libro infantil Qué bonito es Panamá Escrito en los años 70 Cuenta la historia De dos amigos Y su objetivo De llegar a Panamá Trata sobre la solidaridad Y la ayuda mutua En situaciones de peligro El libro se ha traducido A 25 idiomas Y ahora la palabra Panamá Se utiliza incluso Como un código de seguridad Usan como palabra clave Panamá Para cuando usted necesite ayuda Y como va gente De tantos países Y no se entienden Entre tantos idiomas Panamá es universal Es un país Exacto Y les funciona Para decir Ah bueno Necesitas ayuda Si se dice así Panamá en alemán En alemán Panamá Panamá Pues ahí cerquita En Viena Fue lo de Taylor Swift Que tuvieron que cancelar Estos conciertos Por amenaza A amenaza terrorista Entonces Se necesitan como códigos Palabras Eso Usted ¿Cuál podría ser La palabra en Colombia Para los festivales Así como Uy Una palabra Así como para todos Alerta Para todos Sí Sí Podría ser ¿Qué? ¿Bitcoin? Chiquinquira A mí me gusta La que usted propuso Hace un tiempo Un poco Un poco fea Pero pues Me parece que es contundente ¿Cuál? La de Pargüe Vasos Pero es un poco larga ¿O no? Un poco Sí Pargüe Podría ser Pargüe Estamos a Pargüe Si uno llega y le llega A los amigos ¡Ey Pargüe! Eso Pargüe Eso sí Necesita ayuda ¿Ustedes nunca han tenido Códigos o palabras Por ejemplo Con sus parejas? Como cosas Un lenguaje En el que solamente Ustedes se entiendan Cuando están con más gente Enfrente O vainas así ¿Cuál es la suya Con su pareja? ¿A dónde quiere ir Con todo esto? Yo alguna vez tuve una A ver Hace muchos Muchos años ¿Pargüe? No, no, no Pero sí era para referirnos A cuando Querían hacer el amor ¿Peligro? Sí ¿Calentura? Cuando Cuando Sí Sí, pero había más gente Entonces ¿Pero calentura o peligro? Eh Calentura ¿Qué decir? Para cuando querían hacer el amor Sí Cuando querían revolcarse Gocheías Fantástico ¿Gocheías o qué? Gocheías ¿Cuándo gocheías? ¿Gocheías o qué? Me muero de amor Como un peñado Eso Uno está en una reunión familiar Entonces uno mira ¿Gocheías o qué? Pero eso es fácil Cuidado la rayo Sí, eso sí es fácil Vamos a rayar Ese está muy directo Creo yo No, nosotros Nosotros usábamos una Que era Vamos a ver Wally A ver Wally A ver Wally Wally es una película Verga Ver A su Wally le dice Ver guá No, no, no Wally Era porque alguna vez Íbamos a ver Disque Pues igual No me sorprendería ¿No? Wally es como todo Cafecito Cuadradito Es una vez que íbamos a Supuestamente ver Wally En la casa Y nunca vimos Wally Pero desde ahí Nos quedó que cada vez Que como que Había ganitas Decíamos así Entre amigos y eso No, es que Vamos a ir a ver Wally Y pues era como Entre chiste interno Y cosas de nosotros Pero pues la gente decía Ah bueno, tan lindos Van a ver películas Sí, claro, claro Pero a mí eso me parece Me parece que está muy infantil Y yo que soy Yo que soy del corte Más intelectual Y adulto ¿Qué? Yo creo Vamos a leer Rayuela Rayuela o miedo Rayuela o qué Se doy por radiactiva Vamos a tomarnos las manos ¿Qué pasó? Agárrense de las manos Vamos a tomarnos las manos Por favor, cierren sus ojos Venga a ver Venga No importa Estén haciendo lo que sea Cierren los ojos Dame tu mano, Juli Toma, mira Ay, perdón por los cachitos Pero es que son del gimnasio Cierren los ojos Tienes cachos Cajos Tienes mucho callo, Juliana Tudecitas, sí Perdón Ay, perdón Cierren los ojos Los osos Yo te cierro el oso Cierren los ojos Los ojos Juntos Sí Juntos Together Vamos a oír esta triste historia Ay, Dios Acompáñenme a ver esta triste historia Acompáñenme a ver esta triste historia En Colombia, el país donde no sabemos patear penales Se reconoció a un grupo de policías como los mejores del país Bienvenido, capitán Pues nos alegra mucho, de verdad, poder contar con todo su respaldo en esta tarea de generar mayor seguridad para toda la comunidad Así recibieron en la Ceja Antioquia el 16 de junio de este año al capitán Guillermo Salgado Un oficial de la policía distinguido como uno de los mejores comandantes de estación en el país Los héroes de esta inmunda patria Casi al mismo tiempo en Engativá, en Bogotá, era condecorado el teniente Santos Steven Pirabán Martínez Con la distinción de gran oficial por los resultados al frente de un CAI en esa localidad Tres doritos después, ¿qué pasó con estos policías? Fueron detenidos por nexos con grupos ilegales Un hecho que estalla luego de que la misma institución hubiera reconocido a algunos de ellos como los mejores policías del país No me crean tan mariconas ¡Sorpresa! Cuente señora Fiscala, ¿qué pasó? Había un acuerdo de remuneración económica donde al parecer el señor capitán Salgado recibía un sueldo de cuatro millones de pesos semanales Ah, tenía acuerdos con los criminales, estos canatas ¿En qué consistía este acuerdo? Consistía en dejar libre a los integrantes de la organización en caso de ser sorprendidos por las patrullas de vigilancia Hoy sin embargo los policías están en libertad mientras un juez de segunda instancia resuelve quién debe seguir con el proceso y decidir si el capitán, el teniente, los subintendentes y los patrulleros deben ir o no a prisión Y hasta aquí esa triste historia Mejor la seguridad que la policía, diría mi tía Griselda con un fierro entre las puchecas El gallo es una chimba Perfecto, vamos a los titulares señoras y señores Algunos de los titulares que llegan el día de hoy para este insulso pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva Titulares, el gallo te da alas Atención, atención Botafogo acabó en Brasil con las aspiraciones del Sao Paulo en el Morumbí Y es semifinalista de la Copa Libertadores El gallo es marco, ¡no hay gran gente! ¡Sálmate! ¡Vamos! ¡Salmate! ¡Salmate! ¡Ahhh! Bueno y su historia el Botafogo ayer en Juli ¡Juní! A ese señor ya le extrajeron el micrófono del estópago o todavía lo tiene Tiene el drone que decía el productor por allá, incrustado Y Juli, prepárate porque Atlético de Mineiro es el rival de River Plate en la otra llave de la Libertadores ¡Sí! Estuvo bueno mientras duro ¿Viste? Un poquito creía yo Uno disfruta, uno disfruta la competencia se vieron meras risas, meros recuerdos No, mentira, vamos con toda vamos a hacerle frente Si, si hay un partido perdible es este Es este ya, de verdad Pero con la fe intacta Casi, prácticamente Con la fe, con la fe maltratada No queda más sino decir ánimo Gracias, gracias por la buena energía Pachito Yo sé que vos sos Vos sos una gallina enclosetada Tenés esa camiseta ahí Sí, 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 tenés esa camiseta ahí firmada Yo tengo la de Mario Alberto Yepes cuando jugó en River, esa sí la tengo porque Mario Alberto Yepes fue... Espectáculo Yo que vos, o sea, empezaba a... Y tengo la de Maradona en boca ¿Firmada? Claro ¿Vos tenés una camiseta con la firma de Maradona y no me habías dicho? Sí Bueno, fue una línea ahí que le hizo Un rayón Un rayón Teniendo en cuenta lo que le gustan a él, ¿no? Claro Le gustaba Claro Atención Típico del buen Maradona Le preguntan a una mujer en Medellín, amor ¿Cómo prefiera a los hombres? Y se enreda un poquito en su respuesta que es viral ¿Qué? Sí, 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 sí Espérenme que estoy buscando el audio de esta señorita A ver Sí, fue viral ayer la señorita que la pararon por ahí en las calles de Medellín Medellín que está dando tanto de qué hablar Sí, otra vez, otra que nos dejaron entrar a Provenza No Y ella respondió Ay, espérenme, Pacho, no encuentro ahora el audio Pero díganos qué contestó, por lo menos Tranquilo A ella le preguntaron que si prefería los hombres feos pero millonarios Ah, sí Ok O ricos y pobres Decisiones No, ricos y pobres no Lindos y pobres Lindos y pobres o feos y millonarios ¿Este le pasó igual que la pobre en el contexto? Le pasó igual que la chica Oímos el audio Parece reina Ahí, ese, ese fue el audio, Pacho ¿Para qué oímos a la pelada así ya con la, con la, como la fuerza de Wilmar? La entiendo, ay, la entiendo ahora sí, de razón ella se enredó Tenemos a nuestro colapinto que acaba de darnos de verdad Y si Champion fuera de Medellín se llamaría Wilmor El gallo se oye por radioactiva El gallo se oye por radioactiva Fielding la mañana El gallo se oye por radioactiva Es decir, ¡como leistan de mi Gambrillo! El gallo se ofrece es unuche para la cárcina Trenando, encargo que la feitis se oye por la luz